bueno mi gente ahí está el peñoncito, si lo ven bien ahí miren lo que está, miren miren lo que está miren, ahí se ve mejor ahora bien oscuro, lo veo oscuro ya miren lo que está esas las evitas miren el indigente ahí comiendo comida para el momento lo veo oscuro, bien oscurito cenizo azul lo vamos a ver, no se sabe todavía, pero eso es el color que yo estoy viendo yo ahí está, miren al padre, miren, bol de pelo ese es el padre, ese es el padre, miren su moqueada, ese es el padre ese es el padre, ese es el pichón y miren la madre aquí, coño, cojones coño, esa es la madre esa es la madre, el pichóncito madre y el padre madre y el padre, la niña y bol de pelo trabaja menos para su cajón voy a cazar enseguida bueno, bye bye